el plan mantener la pobreza a millones de colombianos para que le mendiguen al estado es decir a él sometiendo al pueblo revolucionario a sus designios acrecentando día a día su poder columna de francisco posee llorea mera el presidente pedro insiste en imponer un modelo socialista en colombia contrario a lo que algunos creen tiene un plan meticulosamente calculado es falso además que no le gusta el poder le encanta pero sin restricciones es un autócrata en permiso recordemos 10 objetivos de su plan primero neutralizar a las fuerzas militares y de la policía descabezando altos oficiales para que los nuevos le guarden lealtad coactar y dividir la tropa con mejoras económicas e inmovilizar su capacidad de acción y reacción empoderando a organizaciones delictivas segundo controlar la fiscalía con un funcionario de su confianza que entierre los procesos de corrupción en contra del gobierno y su familia ya vive los de sus contradictores atar a la procuraduría y llevar a las altas cortes magistrados de su misma ideología tercero estatizar la salud la educación las pensiones la infraestructura la minería la energía y los servicios públicos diezmar la iniciativa privada la economía de mercado y el derecho a la propiedad y dividir a los gremios y empresarios cuarto socavar la independencia del banco de la república empezando por cuestionar sus decisiones utilizando un sector privado incauto matizar la regla fiscal para lograr mayor endeudamiento y acaparar decisiones económicas regulatorias y tarifarias quinto distastear a colombia de sus aliados internacionales más cercanos empezando por los eeuu buscando aislen al país por paria por sus posiciones provocadoras como las de la guerra entre ucrania y el ataque israel y acercarse a rusia y a china sexto comprar apoyo ciudadano a través de la masificación de subsidios que cobije en primer lugar a 100 mil jóvenes desempleados o que delinquen y traten de echarse al bolsillo a taxistas propietarios de moto y campesinos que siembran coca séptimo reconstruir mayorías en el legislativo pulverizando los partidos que amenacen al régimen negociando congresistas ávidos de puestos y contratos y granjear luego de las elecciones la lealtad de alcaldes y gobernadores a punta del presupuesto octavo estigmatizar desacreditar y amedrentar medios de comunicación y periodistas con nombre propio hasta callarlo es o propiciar su vida del país trinar como desposeído para que hable de lo que él quiere y desviar la atención de los problemas reales noveno sembrar odio entre los colombianos en razón a ideas raza credo y posición social calificando esclavistas a quienes han creado empresa y cuestionar la dignidad del empleo formal para fracturar la relación con los trabajadores décimo mantener en la pobreza a millones de colombianos para que le mendiguen al estado es decir a él sometiendo al pueblo revolucionario a sus designios acrecentando día a día su poder reafirmando ser el ungido para salvar al país y claro al planeta diez objetivos tácticos del presidente en los que avanza poco a poco mientras muchos bajan la guardia creyendo que los escándalos de corrupción los desplantes y las llegadas tarde la incompetencia de más de un acto funcionario la desarticulación en el gobierno los trinos por doquier y el narcisismo que caracteriza al mandatario se le impedirán he sido de los que creen que así es que no lo logrará destruir a colombia pero a veces dudo al ver la indiferencia y al acomodo cobarde de quienes no la quieren ver